...y ya son diez años desde el rancho, la visión y sus dos parcos... ...que creen en la calle, el señor Juan Figueroa... Buenas noches señoras y señores... ...bienvenidos al canal de las fuertes emociones del Caribeo Profesional... ...a nombre del señor Juan Figueroa, el propietario de la compañía de Estación Rancho de Misión... ...les deseamos que pase una noche emocionante del Caribeo... ...con sus olos bárbaros, bárbaros, bárbaros... ...bueno mis amigos, antes que nada y antes que todo... ...quiero pedir un favor muy, pero muy... ...yo quiero un aplauso para quien nos permite... ...estar reunidos en esta noche... ...que nos permite tener vida y tener salud... ...ese aplauso que se escuche fuerte y bonito... ...para Dios Padre Todopoderoso... ...dame un aplauso para Diosito... ...fuerte, bonito, con cariño... ...bueno mis amigos... ...el señor Hugo Figueroa... ...su sueño fue entrar en los corazones de la gente... ...haciendo lo que más le gusta... ...él dijo que ser diferente... ...no era ir en contra de los demás... ...llegó para cambiar y dar un nuevo sentido a su pasión que es el Caribeo... ...hace 10 años se inició este proyecto... ...y sus sueños se está haciendo realidad... ...llegó y conquistó... ...llega... ...del rancho a la ciudad... ...la ganadería sensación... ...Rancho a la misión... ...nos todos los bárbaros... ...del señor Hugo Figueroa... ...de Juliánca y Guerrero... ...ya llegamos... ...aquí andamos... ...ya llegamos... ...y no nos vamos... ...ya llegamos... ...del rancho a la ciudad... ...sí señor... ...bueno... ...en esta noche... ...quiero presentar... ...a mis compañeros locutores... ...donde vamos a estar compartiendo micrófono... ...en primer lugar... ...viene desde Guerrero... ...mi compa y mi amigo... ...clavo, clavo, clavo... ...cabaleón... ...yo soy... ...el cabaleón... ...gracias... ...muy buenas noches a todos ustedes... ...como está Miquel Cabavita... ...vamos a saludarlos... ...con el cariño de siempre... ...esperando que se diviertan... ...hoy por fin... ...a vida ciudad de México... ...se viste legal... ...señor chaval rojo... ...buenas noches... ...buenas noches... ...buenas noches a mis amigos... ...buenos amigos... ...también tenemos... ...otro gran locutor... ...que era Alex... ...orgullosamente... ...le estás muy viejo... ...aquí está mi camarada... ...Ali... ...Chóvez... ...buenas noches... ...México... ...como estamos... ...ya... ...bienvenidos... ...señoras y señores... ...tegrar... ...al equipo bárbaro... ...también... ...como animadores... ...de bichos canzoneos... ...aquí está... ...el amigo... ...Rosa... ...vengase Rosa... ...gracias... ...público... ...esperemos... ...que se la pasen... ...de lo más espectacular... ...hoy... ...para deleite... ...de propios y extraños... ...juegan... ...los bárbaros... ...pero esto... ...no culmina... ...los hace falta otro... ...adelante maestro... ...así es mis amigos... ...el más pequeño de los cinco... ...aquí está... ...Alex Ruiz... ...vengas Alex... ...vengas Alex... ...ey... ...buenas tardes mi gente... ...¿como está México? ...¿que creen? ...pero que creen... ...que ya le llegaron... ...veinticinco... ...todos bárbaros... ...pues ya vamos... ...aventamos... ...el trompito a la uña... ...bueno mis amigos... ...dicen que el chiste... ...no es el contrario... ...el camino... ...es por el momento... ...de presentar... ...a los seres... ...más agarridos... ...a los que brindan... ...en el espectáculo... ...este día... ...poniéndose en alto... ...cada uno... ...de su estado... ...a quién le encontró... ...´el estado de Hidalgo... ...los Hidalgo... ...dos Hidalgos... ...dós Hidalgos imparables... ...no Sergio Morroy... ...los Hidalgo Morroy... La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ah ¡Por Guajaca, los guerreros! ¡Guerreros de Guajaca de Jalicuárez! ¡Por Guajaca de Jalicuárez! ¡Por Guajaca de Jalicuárez! ¡Guerreros de Guajaca de Jalicuárez! ¡Por 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 Guajaca de Jalicuárez! ¡Mira Davi, Jalicuárez! ¡Te ocupace de Jalicuárez! y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bárbaros! Este es el llamado Bárbaro Lleguen los fárbaros ¡Bárbaros! Hugo Figueroa de Julián Dragherrera ¡Soy la misión con ustedes! ¡Bárbaros! ¡Bárbaros! ¡El Señor Hugo Figueroa de Julián Dragherrera! ¡Acompañado de su esposa la señora Lina Juevas Figaroa también de su hijo Buquito Figaroa la familia Bárbara salvando también a Silvanita aquí tenemos al ganadero más carismático del mundo del carimbero el señor Ruto Raúl Figaroa Venga un abrazo y bueno pues adelante el video hablan en otro micrófono por favor ingeniero oye aquí está el señor el señor Ruto Figueroa